Música Sin saber ni leer ni escribir, estamos un camerino de la Casa de la Música Y no cualquiera está aquí, excepto nosotros dos Exacto Para cualquiera de nosotros Entonces estamos esperando, de hecho ya está montado todo, pueden ver las imágenes Está bien bonito Pero Daniel no sabe absolutamente nada No, él piensa que viene a un concierto Y va a haber concierto A ver, va a ver Vamos a poner 10 minutitos de concierto De musiquín para amenizar Y pues saca Salimos nosotros y le vamos a contar a Daniel que pasó Y que este es el lanzamiento de su libro Y usted que está ahí sentado, acostado, o acostada, o sentada Sí Tiene la oportunidad de acompañarlo Muchas gracias, haga doble olla de canguil Que mismo se viene el lanzamiento oficial mundial del Zapito Salud ¡Hastati, haga doble olla de canguil Área lessons hume! Y se, ena vez, la frase, el valor es unource Además, chiejo una llave de canguil guessаешь una llave de canguil ¿L occurs? ¿Elareth frecukenntel No, asked momento Subtitle Estamos a punto de entrar al lanzamiento. Está pasando el video del tráiler de su libro. Esperamos que le guste el Daniel. Ahorita recién se está enterando el Daniel de qué se trata esto. Hoy es un día especial. Este es el día del trueque final de este programa del trueque. ¿Qué es el trueque? El trueque es una oportunidad en un programa de televisión que nos damos para mostrar que podemos darnos las manos los unos a los otros. Así que bueno, nosotros lo que hacemos hoy es contar historias y les queremos contar la historia de Daniel. Y una historia muy especial porque nosotros escogemos a gente, fundaciones, organizaciones que ayudan a más gente. Y ahora tenemos la historia de Daniel, que tiene un corazón del tamaño de esta ciudad. Y quiere compartir una historia con todos nosotros. Toda esta historia empezó con un cupcake. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos con este cupcake que nos dio Daniel? ¿Qué lo hizo con sus manos? Lo truequeamos porque desde hace rato nuestro programa. Es el trueque. Este cupcake lo truequeamos con Jaime Enrique Aymara. Jaime Enrique nos truequeó el cupcake y nos dio una chaqueta que la han utilizado en su gira más exitosa. Esa chaqueta la viajó a Guayaquil y estuvimos con Pamela Cortés. Y Pamela Cortés nos truequeó la chaqueta de Jaime Enrique Aymara por su chaqueta de Paquita Ecuatoriana. Y esta chaqueta fuimos a donde Juan Fernando Velasco. Fuimos a donde Juan Fernando Velasco y él nos dio una guitarra, su guitarra. Pero para contarles, ¿qué hicimos con esa guitarra? Aquí está Paul. Paul Córdoba, por favor fuerte un aplauso, él es jefe editorial del Grupo Editorial Gordo. Bueno, buenas noches con todos. Hola Daniel. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Ahí ponerle mucho ñeque y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Bueno, hace algunos meses vinieron a nuestra oficina Editorial Norma, Rodrigo y Yalal, y nos contaron esta idea de hacer este trueque, ¿sí? Y dijimos, bueno, vamos a aceptar el reto. Y nos trajeron justamente la guitarra de Juan Fernando Velasco. Sabemos lo mucho y valioso que es para él este artículo. Y también se convierte para nosotros en algo muy, muy valioso. Pero más valioso para nosotros, además de este artículo, es tener a Daniel como parte de nuestro equipo de autores. Solo quiero decirle a Daniel una cosa, que el Zapito Frofro ya puede empezar su aventura. Gracias, Daniel. Aplausos. 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 Y querías hacer el lanzamiento De ese cuento Pues aquí está tu cuento Queremos entregarte Esta es la primera copia Esto es lo que querías La publicación de tu libro Y además Solamente queremos hacer la entrega Esta es nuestra metero Aquí registramos todo Porque realmente somos bien mentirosos Entonces nos toca registrar todo para que nos crean Esa es nuestra labor Y esto es tuyo Esto es tuyo, es el trueque De mis manos ya pasó Queremos decirles que realmente de esto se trata A todos y todas que estamos ahí en la casa Podemos darnos cuenta que solamente necesitamos Como decimos en cada programa De una sola decisión Debemos decidir ayudarnos los unos a los otros Y darnos la mano los unos a los otros Y más aún cuando tenemos las ganas De eso, de compartir Y lo que quiera Daniel es compartir con todos nosotros Así que Tú nos pediste publicación del libro Está publicado Gracias de la editorial Norma Y el segundo Es el lanzamiento de su libro Pero basta que Daniel dice Callar y todo Por eso Este es tu lanzamiento brother Con ustedes El autor del San Vito for Bro Y este es su lanzamiento Daniel Bonilla Por favor No sabía que esto era una sorpresa Bueno Quisiera agradecer a Dios Y sobre todo a mi familia Mis hermanos Y Diego Millo Que me ayudan todos Y también Y los señores me indican mucho Y mis queridos amigos Que tenemos familia Y que bueno que están aquí Y este evento Que les agradece a muchos A las personas con cáncer Entonces el Señor los bendiga mucho Y les agradece Y disfruten de su libertad Y que Dios les ha dado Este pequeño presente Que les vamos a dar Y gracias a Dios Salimos adelante Y que todos los chicos Todos podemos Todos podemos Pero no se acaba todo En el lanzamiento Porque nosotros ofrecimos Twerkear más por Daniel No más Tres cosas Sí y aparte Porque Daniel quería tres cosas Exacto Quería publicar su libro Exacto Hacer un lanzamiento grande Muy grande Que ya está Y una cosa más Y una cosa más Y por eso le estamos esperando Aquí a Daniel En la librería Crisol Del Quicentro Así es Muchísimas gracias Para darle la última sorpresa a Daniel Y tenemos que Llamémosle Otra vez nuevamente Seguimos engañando Nosotros a la gente Han estado hace vueltas Por la Por aquí Por el centro comercial Por favor Trae al pichón Repito Trae al pichón Ahí sí mezclo viejos tiempos Viejos tiempos Mira Trae al pichón Repito ¿Aló? ¿Pero en cuánto tiempo llega? Un pichoncito Mijo Echa aguas Esto se llama tecnología El clásico metido con helado Mira, mira Para qué Para qué Para qué Para qué Amigo El clásico metido con helado Echa aguas Echa aguas ¿Cómo no? Avísenos Mijo Esperemos Esperemos ayer Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Hola, Dani ¿Qué viste afuera? Una sorpresa ¿Qué viste? ¿Pero qué viste? Cuéntanos Mis cuentos ¿Sí? Por eso Esto es lo último Que faltaba Tú nos pediste Tres cosas Así que Ven, te vamos a mostrar La tercera cosa Tú nos pediste Tres cosas, Dani Nos pediste Tres cosas ¿Te acuerdas La primera vez que hablamos? Que se publique tu libro ¿No es cierto? Sí Dos El lanzamiento ¿Qué tal te pareció? Sí, bacán Estuvo bien ¿Y la tercera cuál era? ¿Te acuerdas tú? No Tú nos dijiste Que querías que esté En una librería Esta es una librería Y tu libro Está en la librería En la librería ¿Se ves? Ahí está Y ahora sí Que tu libro está publicado ¿Quién quieres que lea tu libro? El señor Pero si no sabe leer No, pero Aparte ¿Quién? Aparte de mí Solo yo No, ¿Quién más? ¿Quién más? El Jerónimo y el Turco El hippie tenía que ser ¿Y a quién más dirigido? Los niños y las niñas ¿Quieres que lean esto En sus escuelas? Ah, sí ¿Y para qué? Para que se aprendan La lectura Y hay que seguir Siempre Hay que avanzar Bueno, queremos decirte Que te queremos agradecer Mucho, mucho, mucho Por habernos dado Esta oportunidad De mostrar Todo lo que tú querías contar En tu cuento Ha sido lindísimo Todo lo que querías Fue posible por el trueque Gracias al trueque Así que Truequeando, truequeando Tenemos tu libro ¿Quieres Nos mismo Quieres comprar un libro tuyo? No No gasto Pero entonces foto Foto ahí mismo ¿Quieres? La foto Sí Ya, 20 Foto 20 Foto 20 Foto 20 Foto 20 Esto fue todo por hoy En el trueque La próxima semana Seguiremos truequeando ¿Pero con quién Y qué truequeamos? El próximo domingo Les esperamos El próximo domingo 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 El próximo domingo